No es el final entre John Hammel y yo, no, no lo es, es solo el principio, es un punto y seguido entre John Hammel y yo. Solo le he pedido un favor a nuestro compañero, que me de un solo combate para acabar con la cadena de John Hammel y eso va a ser un last man standing encima de este equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3... No somos adultos. Somos el mejor tag team de Riot, de Rage Wrestling, de Triple DL, de toda España... Tienes razón. Eres muy bueno. Yo creo en ti, JB. ¿Sabes quién va a creer en ti? El dueño de Riot. El problema de Coren son los aranzaguagos. ¿Es él? ¿Qué? ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que eres el mejor? Sí. ¿Sí? Si te gusta. Te gusta. Yo no te voy a arreglar por los cinturones. No te quiero. No te mereces que yo le venga. Me merezco tres cinturones. Tres cinturones. Primero el tuyo y después el otro. Los voy a tener todos. Todos los cinturones del partido. Y por eso te reto. Te reto. Sí. 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 Tus cinturones de juego. Te reto. Te reto. ¡Sí! Y esto de aquí me permite conmintiros que cualquier luchador que haya salido o que vaya a salir hoy, aquí, no es nada comparado con lo que va a ocurrir en el próximo show. porque en el próximo show va a volver el único, el irresistible, el hombre de hombres, la montaña de Moncada, el destructor y el único luchador válido de España, Adriano Genovese. Bienvenidos, vamos señores, a la ejecución pública número 4, a manos de Jaime Lácter. Bien, pues, ¿quién se atreve a la lucha? Y en el próximo show de radio, te quiero ver a ti, Héctor, a ti, y te reto a un combate de pataón. Te quiero a ti, Héctor, a ti, aquí, y ahora, para cobrar mi venganza, luchar por Ixi y por mí. Si he podido ganar a Ixi, podemos ganar a Ixi. ¡Bien! Damas y damas, tenemos un guapo. ¡Bien! ¡Yiplo! ¡Gracias! 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 ¡Se lo han necesitado a cuatro para ganarme! ¿Y por qué no me importa, amigo? A ver si te atreves, gallina, a poder tu puesto de administrador en juego. ¡Acepto tu reto! Porque sé que con mis compañeros vamos a matarte. Te gané una vez, daré al otro tonto. Os podré ganar a todos a la vez, junto a ellos. ¡Acepto!